Bueno, y ahora el tema concretamente es precisamente uno de los sectores. Bueno, y ahora el tema es uno de los sectores, que es de peluquero a empresario. Detalles de este sector. Bueno, entonces empiezo un poquito más atrás. Resulta que en esta nueva apuesta de abordar la formalización como un proceso, y a mí me gusta muchísimo explicarlo de esta forma, la formalización es un síntoma de la falencia en términos empresariales. Entonces nosotros no queremos atacar los síntomas, queremos atacar la causa. Entonces eso nos determina que a dónde debemos ir, a temas de fortaleza empresarial. Y encontramos a través de este nuevo paradigma, que a la medida en que las empresas crecen, profundizan su formalización. Entonces nos lanzamos a probar estas hipótesis, pues que ya están probadas hoy en día, pero el año pasado nos lanzamos a probar esto a través de nuestro programa de peluquero a empresario, que era una invitación para que 100 centros de belleza, dentro de los que estaban peluquerías, estéticas, barberías, nos acompañaran, nos permitieran la oportunidad pues de acercarse a nosotros y que nosotros les brindáramos herramientas, como te mencionaba, desde el tema técnico de ellos, entonces actualización en las últimas tendencias, todo esto lo hicimos en compañía del señor Calvo, que es un experto en peluquerías, se llama Diego González y paradójicamente es experto en peluquerías y es Calvo. Y un equipo de consultoría del más alto nivel, que además nos ayudó a establecer todos los procesos que los centros de belleza deben llevar a cabo. Entonces encontramos tres puntos que son determinantes para este tipo de negocios. El primero, la captura y retención de personal. Resulta que cuando establecimos con ellos que cuando un estilista se va del negocio, se lleva aproximadamente el 60% de la clientela. Entonces, pues clave que trabajáramos en este orden de ideas. El otro tema que establecimos fue la importancia de agendar las citas previamente, porque encontrábamos que ellos únicamente agendaban citas entre el 5 y 20% eran las citas que tenían agendadas. Y de esas que agendaban, solo llegaba al 50%. Entonces también otro tema clave para ellos. Y otro que determinamos fundamental fue la venta en el lavacabezas. Resulta que tú cuando estás ahí, pues ese es el momento clave. Y ahí no debes poner en ese espacio a la prima que de pronto está de vacaciones o que la quieres ayudar a que haga esa labor. Ahí debe estar el comercial número uno de tu negocio, porque esa es una fuente de ingresos clave para nuestros centros de belleza. Entonces mira que son cosas que se oyen muy sencillas, pero que la Cámara de Comercio, de la mano de un experto en el sector, de esa cercanía con este tipo de negocios, y de una firma experta en procesos, pues pudimos estructurar. Y al final del día que encontramos que la gran mayoría de los empresarios que hicieron parte del programa tenían más plata en el bolsillo, que lograron incrementar el número de empleados que tenían en su negocio. Entonces para nosotros, que recomendarían el programa. Entonces para nosotros, pues ese es motivo de satisfacción. Y adicionalmente, que hicieron trámites en términos de formalización, que todas además renovaron su perjuiciosa, su matrícula mercantil. Entonces son un tipo de cosas que, sin lugar a duda, generan bienestar, generan riqueza, y pues esa es nuestra razón de ser. Tatalino, también descubro ahí algo supremamente importante, y es que llega la Cámara, pero se retroalimenta también del saber del sector mismo. Claro, y diste en un punto clave. Nosotros encontramos que estos pequeños negocios requieren de un acompañamiento sectorial. Es decir, fuera de haberlo segmentado y diferenciado de lo que es, pues el buffet de abogados o esta empresa emergente que va mucho más rápido, fuera de esa segmentación, es clave entender muy bien el sector y hablarle de acuerdo y en el lenguaje a su sector. A nosotros el... Muy personalizado. Exacto, el curso, este programa está dado en términos de peluquero caleño, o sea, en ese lenguaje, porque eso determina la efectividad también, que para nuestros empresarios sea clarísimo cuando llegan a su negocio, qué es lo que hay que hacer y qué realmente puede detonar el crecimiento de su negocio. Y llegamos a algo supremamente importante en este mundo, que es el mundo de las especializaciones, por pequeñas que sean. Fíjate, por ejemplo, Catalina, lo que se ha hablado de la persona que hace el lavado del cabello. Así es. Que es clave. Así es. Eso es determinante. Entonces, mira que conocer muy bien el sector nos ayuda muchísimo, pues para poder, como les decía al inicio, llegar con herramientas pertinentes que hagan la diferencia. No quedarnos en los temas transversales y tradicionales. Entonces, eso hay que aterrizarlo. Y acompañado con lo que te decía, porque nosotros entendemos muy bien que nuestros empresarios, en la mayoría de los casos, no tienen la disponibilidad para dedicarle un día entero a estar formándose con nosotros. Entonces, encontramos que, por ejemplo, a través de nuestra página de Facebook, pues es un canal efectivo para que llegue a ellos, estando en su negocio, los contenidos que les estamos suministrando. Muy bien. Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano. Estos son nuestros contenidos especiales que siempre los presentamos de manera privilegiada y nos seducen, nos encantan y nos apasionan. Y AIR, Alianza Internacional de Radio. Ahora sí vamos al testimonio de peluquero a empresario, de manera muy especial. De manera que, un momentico, por favor, ya regresamos.